Desde que empieza agosto comienza a sonar la campana de lanzamientos de Apois, se aborotan los rumores, se aborotan las filtraciones y todo lo demás. Y nos encontramos que es lo que falta de daño en cuanto a los lanzamientos que haría Apois sin duda alguna van a ser muy interesantes. Si quieres conocer todo con fechas, detalles y todo lo demás, quédate en este video. Empezamos. Primero que todo, empecemos por su obvio. Nos encontramos de que ya tenemos un evento casi que confirmado por muchos zikers de que veríamos iPhone 13, EarPods 3 y Apple Watch Series 7 en un evento el 14 de septiembre día martes a las 10 am hora Cupertino como siempre. Esperemos a ver. De esto ser así, tendríamos que estar viendo la invitación 7 días antes, así que estemos muy atentos porque la semana anterior a esto deberíamos de estar viendo la invitación porque estos eventos serían virtuales. Serían como los últimos que hemos visto desde WWDC 2020. En 2022 volverían los eventos presenciales, pero eso es otro tema. También se espera que en octubre ocurra otro evento. Tendríamos mínimo dos eventos. Yo no creo que tres como el año pasado porque el año pasado sí fue una locura. Este año veríamos en octubre otro evento como en los viejos tiempos cuando Apple danzaba Macs y iPads en octubre que nos encontraríamos de que aquí veríamos dos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas con chip M1X y tendríamos dos iPad 9 y iPad mini 6. Este iPad 9 fue toda una novedad que nos dio a conocer Mark Gurman de que al parecer Apple danzaría un iPad 9 este año. Todo el mundo creíamos que no porque el iPad 8 había salido el año pasado. En fin, pues no. Nos encontramos de que iPad 9 y iPad mini 6. Dos MacBook Pro con chip M1X y esto sería lo que veríamos en octubre. Mínimo, mínimo tendríamos dos eventos. A no ser de que Apple y de por lanzar dos iPads y alguna otra cosita por ahí de imprevisto en el evento de octubre nomás. Y dejar dos Macs para noviembre, eso pues ahí serían tres eventos, cosa que yo no creo que pase. Lo más probable es que vayan a hacer dos eventos y nos encontraríamos de que esto es todo lo que danzaría Apple por el momento hasta lo que se conoce actualmente. A no ser de que se dé por hacer alguna fiestecita por ahí y danzar algo como hicieron el año pasado en diciembre con los Earpods Max, cosa que también veo muy poco probable. Los Earpods Pro 2 se esperan para 2022 en la primera mitad del año de 2022. Ya Apple está desarrollando esa tecnología y todo su demás a no ser de que ocurra un milagro de Steve Jobs y esto se adesante en cosa que veo muy poco probable. En resumen esto y hasta aquí el pequeño video de hoy. Si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!